Ella baila sola, nadie la controla Cuando se mueve es capaz de derrumbar el local Y yo que estoy loco, me doy poquito a poco Y me muero de la nada y hacerla bailar Y era la reina del local, solo bailaba olvidado Su corazón quiere volar, pero pues ya la hizo llorar La vida es hermosa cuando te das cuenta de la cosa Le da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene Puede que tenga razón, pero no grites así Ya me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te haces feliz Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Y eso no pasó Cuando te vi, 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 vi Supe que tú eras para mí, mi, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, 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 tú Tenemos cosas en común, no supe porque te recombo Yo te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone No supe porque eres como yo Yo te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone Mira dentro mía, yo guardo mis penas No le importa a nadie solo, no soy mi problema Que diga lo que diga, yo me voy de borracha No me pegué de fiesta que la noche hace conmigo donde quiera La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas De la valor a la que te quiere Y lo material se va como viene